Vamos a comenzar a dar inicio a la conferencia de apertura de la plataforma de diálogo política, afectos e identidades en América Latina, y durante estos días una serie de investigadores, investigadoras, dirigentes sindicales, periodistas con diferentes trayectorias y experiencias y desde distintas disciplinas en distintos lugares de América Latina, Australia y Europa van a encontrarse para reflexionar sobre el cruce entre la política, los afectos y las identidades. La Calas es un centro de estudios avanzados en humanidades y ciencias sociales creado en marzo de 2017 por cuatro universidades latinoamericanas y cuatro universidades alemanas por iniciativa del Ministerio Federal de Educación e Investigación, el PMBF alemán. La Calas es un centro de estudios avanzados en marzo Los efectos de la COVID-19 se han propagado por el deterioro ocasionado por el extractivismo y sus efectos sobre las ecologías globales, ya no nos enfrentamos con una naturaleza pasiva que sirve de telón de fondo para la técnica, sino con una naturaleza capaz de irrumpir de formas inusitadas, perturbando nuestros precarios órdenes sociales. El miedo manifiesta la distribución desigual de los cuidados. Hay quienes reciben más cuidados que otros, hay quienes entregan más cuidados que otros, y hay quienes no reciben el cuidado que necesitan, y más bien portan el descuido como una marca. Y podríamos agregar la separación entre quienes cuidan y quienes son cuidados. Distancia, que como he señalado en otros textos, respondan a los procesos de inferiorización por la diferencia racial y de género latinoamericana, donde mujeres, pobres, rurales, indígenas, negras, quedan al cuidado y al servicio de otros. Poco hemos reflexionado sobre los paradigmas de la salud mental que sostienen las acciones preventivas y de atención durante la pandemia a nivel masivo a través de medios virtuales. Es importante señalar que los paradigmas psicopatológicos y las aproximaciones psicoterapéuticas que circulan en este momento promueven nociones de equilibrio, bienestar y gestión de emociones positivas, como la felicidad, para explicar, prevenir y atender los trastornos de la fe. El discurso sobre la gestión de emociones positivas tiene que ser cuestionado, porque pone el énfasis en el individuo y reduce un problema social, político y económico a uno psicológico, con lo cual se invisibiliza la intrínseca relación que existe entre la salud mental, los factores sociales, culturales, económicos y políticos. A mí lo que me interesa traer a colación en este debate, en la plataforma, es analizar o proponer una perspectiva para dar cuenta del vínculo entre emociones y política a partir de la perspectiva del análisis del discurso. También hay como una idea de que hay sentimientos, una clasificación de sentimientos y emociones que son o que pueden ser productos, que pueden ser empaquetados y puestos en las góndolas del mercado turístico y que son las mujeres quienes pueden producir, reproducir y comercializar esos sentimientos, para el de cuidado, el amor, el afecto, el hospedaje, el de calidez, etc. Sí, nos parece importante, digamos, las problemáticas sobre la política moderna que muestra ahí Rosambalón, especialmente con el elemento del referéndum, en tanto, se ha convertido en la era contemporánea como una especie de expresión, digamos, sin cuestionamiento de la voluntad general, ¿no? O sea, la idea de asumir que lo que definimos como nuestro pasado significativo, el conjunto de nuestras experiencias colectivas, definidas subjetivamente por nosotros, tiene una relación ineludible con lo que podríamos definir como el horizonte de nuestras expectativas. Y, por lo tanto, también con nuestras acciones, en este caso de política académica, al construir un campo de estudios en el presente. Nos preguntábamos de qué formas específicas la violencia estatal afectó a las infancias. En la muestra permanente de la ESMA, el proyecto Aquí Hubo Niños, quiere precisamente visibilizar esa experiencia un poco tenida en cuenta. Su fin explícito, entonces, es mostrar un amplio abanico de experiencias sufridas con respecto a la gestión de los represores sobre los niños en este campo. Nuestra parte era justamente este estudio de corte etnográfico y cultural sobre la crisis del Chontaduro. Se hacía referencia a la desocupación, a la miseria, al desplazamiento, a la marginalidad y a la desesperanza que había ocasionado la desaparición del Chontaduro. Y que sentía que con la desaparición del Chontaduro se había vulnerado y se había lastimado gravemente, no solamente su fuente de ingresos y, digamos, de bienestar económico, sino también su identidad como comunidad. Lo que ha mostrado la revuelta en general, no solamente la de octubre o el mayo feminista del 2018 en Chile, es una gran visualidad y una gran cantidad de consignas que hacen referencia a, podríamos decir, como protestas en contra del neoliberalismo, por cierto, como el Chile, como el gran laboratorio neoliberal, y por otro lado, como en torno a la vida. Se nos debe en una vida. El tema de hacer una vida feminista en función de una memoria. La aparición pública de estas voces constituye un acontecimiento político importante, dado que, sin victimizarse, revelan experiencias en primera persona, hasta ahora desconocidas, sobre la vida cotidiana y los núcleos cercanos de los represores. Y, por otra parte, a partir de sus memorias y posturas políticas progresistas, se alían con diferentes grupos movilizados contra el neoliberalismo, el patriarcado y a favor de los derechos humanos. Estas voces emergentes exhiben que los debates públicos sobre las responsabilidades criminales, los procesos de construcción de la verdad y los avances en la justicia han tenido efectos en las propias familias de los perpetradores, colaborando a que las segundas generaciones se vean interpeladas a responder socialmente por las acciones criminales de sus padres. Gracias. 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 Gracias.